Este es un set presentado por Alfredo Ewan ¡Vamos a entrevistarla rápidamente! ¿De dónde eres, mija? De Tissimín ¿Nombre? Soltera, viva, divorciada, casada, abandonada, dejada Soltera, esta noche de Tissimín Vámonos con la de negro que está acá Ella se está escondiendo, no sé por qué ¿De dónde vienes, hija? De Acapulco ¡De Acapulco! ¡Guerrero! ¡Soltera, viva, divorciada, abandonada, dejada! ¡Multihombres! ¡Acapulco! No, sí, 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 tierra caliente, mujer caliente, Dios mío Y con todo eso que tienen, ¿no? ¿Para qué les digo? ¿Dónde, mija? ¿Nombre? Noami ¿De dónde eres? De Acapulco, Tissimín ¡Soltera, viva, abandonada, dejada, divorciada! ¿Con novio o sin novio? No tiene novio, dice ¿Ah, sí tienes novio? ¡Ah, sí, ya! ¿Dónde está el novio? ¡Ciérdense la mano! Te chingaste, vas a aguantar para ahorita Ok Ok Vámonos con la primera, la de la de... Primera de la chica de azul Ok Vamos, damos ojos Atrasito, fíjense La de Guerrera, la otra de Tissimín Señores, ustedes van a ser los jueces esta noche Ya madrugada Vamos a ver qué tal lo haces ¡Súbate a los DJs! ¡Venga, hermano, venga! ¡Venga, hermano, venga! ¡Se vale quitar el calento! ¡Se vale quitar el celento! ¡Se vale quitar el celento! Toma, 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 toma Suelo, 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 suelo Martillazo en el anón Toma, toma, toma Martillazo en el anón Martillazo en el anón Martillazo en el anón ¡Súbate a los DJs! ¡Eso fue el del aplauso! ¡Eso! ¡Ah, o sí! ¡Listo, chicas! ¡Suéltale a los DJs! ¡A ver qué trae! ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Súbate a los DJs! ¡Súbate a los DJs! ¡Toma, dale, dale, dale! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Martillazo en el anón ¡Rrrr! ¡Martillazo en el anón! ¡Martillazo en el anón! ¡Ah, ya! ¡Ya te dió pima! ¡Buena el aplauso! ¡Ah, ahora sí! ¡La de Guerrero, dónde vas! ¡Vente para acá, vente para acá! Esto es el escenario en mi vida ¡Demuestra lo que tienes! ¡Demuestra lo que trae la tierra caliente! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos mío! ¡Guarda el aplauso! ¡Ok, pasen las tres! ¡Vente para acá también tú! ¡Sin pena, mi vida! ¡Sin pena! ¡Ok! ¡Exactamente! ¡Ya estás grabada por todo el mundo! ¡Mira todos los celulares que están grabando! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Cuál es el aplauso para la primera chica! ¡Aplausos para la segunda! ¡Aplausos para la tercera! ¡Aplausos para la tercera! ¡A ver! ¡Se escucha más gritos que aplausos! ¡A ver! ¡Aplausos! ¡Aplausos para la tercera! ¡Para la segunda! ¡Para la primera! ¡Para la primera! ¡Para la primera! ¿Qué crees? ¡La risa! ¡Ya se puede regresar a su casa! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Desempate! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Ahora las dos juntas! ¡Las dos juntas! ¡Las dos! ¡Solita las dos! ¡Solita cada quien! ¡Solita cada quien! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Las dos juntas! ¡Solita las DJ! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Un saludo a todas las gatas finas ¡A los perros y dale a cante! ¡A los perros y dale a cante! ¡Mucho flow! 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 Tengo un SIX para regalar. Tengo un SIX para regalar. Tengo un SIX para regalar. Patrón, ¿dónde estás? Autoriza el segundo. ¿Dónde estás? Gasto segundo, me lo puso y saca las señoritas, señores. Ahí está, ¿dónde está el otro SIX? ¡Mándenle el otro SIX! Cortesía de todos los discos móviles, señores. Ahí está, fuerte el aplauso, se lo merecen. Que tú le pongas Gerimoa, dicen. Gerimoa, que vas a seguir haciendo su show acá. Vamos a esperar el segundo SIX. ¿Alguien va a indicar algo más? Una botella por ahí, no sé que la estorbe. ¿Qué ha pasado? De una vez, de una vez. ¡Traiganlo, traiganlo! ¡No me lo digan, traiganlo! ¡Que me lo traigan sin pena, no muevo! ¡Te digo, putito! ¡Una, dos, tres! ¡Putito! ¡Súbete, camarada! ¡Ahí está! ¡Dale, camarada! ¡Hala! ¡Ella solita! ¿Algún valiente? ¡Dale, nene! ¡Súbete! Ok, vengan sus SIX Y le vamos a soltar la que pidió Para ella solita acá. Dale, chas, vamos a la llamarla, vamos a la llamarla. Rec 벗 Gol ¡Wow! 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 ¡Ah! 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 ¿Ok? ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Yo fuera, salí, mamá! ¡Toma! 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 Gracias por ver el video.